¡Hey! ¿Qué tal amigos de Isoporte? El día de hoy les traigo otra mejora de esta HP Elite Book 840 Como ya saben, este es un equipo bueno tiene 4 núcleos y puede llegar a 2.8 o 2.7 GHz así que todavía puede sobrevivir otros 5 o 6 años más con lo que le vamos a hacer Lo que me gusta de este equipo es que podemos acceder a sus componentes internos solo moviendo el seguro y deslizando la tapa hacia abajo Como podemos ver, aquí tiene la memoria RAM Wi-Fi, el procesador está aquí debajo el ventilador aquí está el disco duro la pila ya la había quitado y también ya había quitado el disco duro el disco duro es de solo 256 GB es mecánico como ya saben, los discos duros mecánicos el día de hoy ya son muy lentos así que, ¿cómo lo vamos a mejorar? pues con rápidamente un envío de mercado libre aquí nos contiene nuestro envío de mercado libre nuestro disco duro, como ya saben este es de 480 GB como ven es casi prácticamente el doble de 250 GB y nuestro case ¿por qué nuestro case? para ponerle este case aquí externo y lo use como memoria o pueda guardar ahí sus videos y lo que quiera o hacer respaldo de su información de hecho aquí está su disco duro no le voy a hacer respaldo porque aquí está su disco duro entonces vamos a proceder a hacer una instalación limpia ahora se preguntarán pero Joshua aquí tiene un espacio de SSD sí, pero aquí la cuestión es encontrar el SSD adecuado porque se dan cuenta es una entrada ahí y la verdad en otro video, bueno en otro soporte compré yo un disco duro, no le quedó entonces yo dije, no nos compliquemos la vida y pidamos uno tradicional pongamos este y que use su externo así que vamos a la instalación para la instalación del disco duro es súper fácil ya una vez que lo hemos retirado de nuestra caja nada más nos aseguramos aquí como están las entradas no sé si alcanzan a ver ahí la chiquita está del lado hacia acá abajo y la grande hacia acá entonces no lo podemos meter así tenemos que meterlo así y nada más lo deslizamos lo empujamos y queda, ¿no? a lo mejor va a quedar aquí un poco volando pero pues lo podemos poner con una cinta doble cara o no vamos a poner nuestra pila colocamos la pila le metemos el segurito que tiene acá el otro segurito que tiene acá y vamos a colocar la la tapa como ya les dije me gustan estas computadoras que son así se pone la tapa se desliza seguro y listo, ¿no? entonces ya vamos a prenderla y obvio se va a prender y va a decir no tienes sistema operativo y tampoco teclado, ¿no? pero pero también se va a componer el teclado se le va a poner un teclado nuevo no le podemos dar escape pero aquí nos debe de salir el mensaje de hay que se quiere conectar por vía de red pero obvio no tiene red ya dice que ya falló y no tiene el boteo, ¿no? entonces se va a volver a reiniciar y va a ser lo mismo ahí nos dice entonces vamos a instalar el sistema operativo vamos a auxiliarnos con un teclado externo para poder entrar aquí le decimos que no vamos a darle no, aquí no existe tenemos que entrar al BIOS o a lo mejor va a entrar directamente a nuestra USB como ven ya entró directamente a nuestra USB vamos a cargarle una versión de Windows 10 esta versión de Windows 10 es una versión ligera para que este equipo aunque es muy bueno va a volar con su SSD va a estar así y bueno en lo que está nuestra computadora vamos a a utilizar el case ¿no te dan cuenta? este case está hecho en metal bueno, aluminio bastante elegante aquí debemos de traer nuestro disco duro traemos un un tornillo y nuestro 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 destornillador el tornillo para fijar nuestro tornillo bueno, nuestro tornillo de disco duro nuestro cable y una imitación piel para guardar y protegerlo ¿no? como les dije esto es rápido vamos a darle aquí siguiente instalar ahora ya que se instale y el case es muy sencillo vamos a abrirlo y vamos a introducirlo entonces aquí como no tiene todo el tornillo puesto esto lo sacamos muy fácilmente como ven aquí está la entrada vamos a colocar este aquí ya una vez colocado vamos a introducirlo en nuestro case y se dan cuenta aquí podemos poner el tornillo aquí y acá lo ponemos y listo como ven ahí sigue la instalación ya va al 20% y vemos que tiene nuestro case nuestro puerto USB aquí tenemos un un LED indicador y eso es todo y se dan cuenta es un negro bonito que combina con nuestra con nuestro equipo ¿no? así que vamos a esperar a que termine de instalar y pues aquí ya está su información también me han llegado preguntas de ¿por qué este USB tiene esta otra conexión acá? ah pues muy sencillo como sabemos los discos duros mecánicos todo lo que sea mecánico necesita 12 volts para poder trabajar entonces y como el el USB solo nos da 5 pues entonces utilizamos estos dos estos dos irían en la computadora o laptop y este iría conectado al al case entonces ya tendríamos 10 volts con lo cual ya va empezar a funcionar nuestro disco duro mecánico y al cabo ya que prácticamente de 10 minutos ya se está instalando terminando de instalar Windows que digo wow 10 minutos o sea el video lleva 7 minutos es que ya lo he pausado pero vean que rapidísimo es el disco duro de estado sólido así que no se les olvide darle like compartir con tus amigos recomendar si tu disco duro es mecánico cambiarte a uno de estado sólido para que tu compu sea más rápida sin meter más RAM así que para las clases en línea estaremos preparados y soporte no me parece que esa medida sea algo como podemos ver las especificaciones de este equipo EliteBook de HP son 8 GB de memoria RAM lo que les decía lo que me gusta es el procesador que es a 2.3 recuerden que si su procesador es a 1 1.2 pues ya no hay nada que hacer por esos equipos pero en este caso si se puede hacer pues que tal listos chicos después de un ratito acá serían 25 minutos o menos de 25 minutos ya hicimos más rápida nuestro equipo así que si quieren hacemos una prueba de vamos a ver cómo se reiniciando el equipo vamos a reiniciarlo y vamos a ver cuánto tiempo se tarda ok ya se apagó ya ahí va iniciando lo que a mí me gusta es cuando sale el hoguito de aquí abajo cuántas vueltas da ahí va 1 2 y ahí está apenas 2 vueltecitas y ya va iniciando ¿no? ¿cuántas vueltas se tarda tu equipo? 6 7 10 15 20 ¿ya ven? y listo ¿no? ya prendió ya está lista para usar así que thumbs up aquí les recomiendo a veces desactivar Windows Update pero en este caso como esa computadora sí aguanta pues lo dejamos así como está ¿no? así que gracias por ver este video no se les olvide de suscribirse darle like ya saben aquí les puedo mejorar su equipo sin ningún este problema como ya vieron es rápido su información queda respaldada aquí ya en su case externo y pues a disfrutarla a disfrutar el equipo ¿no? vamos a ver una pruebita más bueno esta prueba es para el dueño del equipo ya ve lo que yo le decía al dueño de que su disco duro siempre estaba trabajando al 100% y en este caso ya está no está trabajando ¿por qué? porque es demasiado rápido ¿no? entonces todas las tareas que le llegan al disco duro las cumple a la perfección igual y nada más hay que meterle unos optimizadores para que siempre esté trabajando al 100% el procesador y no esté como que trabajando a bajas velocidades y nos vemos gracias por ver este video no se les olvide darle like compartir suscribirse y si se dan cuenta esta ya Windows 7 y pues ya llegamos a Windows 10 y esta muy seguramente si va a aceptar Windows 11 gracias por vernos bye 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 bye